Hola, buenos días. Aquí nos encontramos en San Juan, en nuestra clínica, con nuestro paciente Bayardo. Señor Bayardo viene de... De Esteli. De Esteli. Él tenía que inyectar, ¿cuántas unidades de...? Cien unidades. Él estuvo inyectando hace cuatro meses cien unidades de insulina. Y ahora, después de una aplicación de nuestra terapia, después de cuatro meses cuando anda inyectando... Voy por quince. Quince unidades. Él está inyectando ahora únicamente quince unidades. Y si él va a llegar después de seis semanas o dos meses, yo le he prometido que él no va a más inyectar, no va a necesitar inyectar nada. Entonces, señor, ¿qué problemas tenía además? Dolor en la espalda y dolor en el estómago. Sí. Dolor en la espalda, si esa es la columna vertebral, siempre las partidas se encuentran a la entrada de la columna vertebral y hacen una neuroradiculitis. Y nosotros, con nuestra bioelectroterapia, ahora está recibiendo una terapia, estamos matando las bacterias que se encuentran allá y no se necesita ninguna operación. Y las bacterias son, matamos las bacterias. Ahora lo hemos aplicado por la tabla una vez más por abajo, después ya no. Todavía tenías problemas. No, 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 no tenía. Por allá, pero ahora todavía, por arriba tenías, entonces hay que matar las bacterias arriba también. Entonces, lo que es muy importante, él tiene que tenerse estrictísimamente a la dieta. La dieta es nada de cereales. ¿Él tenía problemas con él? Lo que pasa es una cosa, es que el primer día del tratamiento uno lo siente pesado por la dieta, pero ya después uno se va acostumbrando a la dieta y ya después uno se adapta al estómago. Ya el estómago ya con poquito tiene, no necesita andar comiendo de cuatro a seis veces al día. Yo comía de cuatro a seis veces al día y ahora tú luego dos tiempos. Y si es posible no comer por la noche, es muy importante. Pero él tenía problemas también con su colon. Le han dicho, ese es el colon irritable. Ese colon irritable también se quita con la terapia. La terapia, sobre todo, es inmune, es una vacuna autoinmune. Entonces, sacamos la sangre, aumentamos sus partieres y virus y sus propios partieres y virus. Él está inyectando bajo la piel en combinación con las células madre embrionales. Y, entonces, mañana justo va a regresar y nosotros vamos a vernos después unos dos meses. Y yo espero que ya no va más inyectar nada. El problema es si él sigue inyectando la insulina, como él lo ha hecho el colon pasado, él tenía dos bajones. Dos bajones, quiere decir, el azúcar en lugar de encontrarse a 120, 130, 140, se baja a 70 o a 60. Y eso provoca una retinopatía diabética. Es muy mal. No hay que tener ningunos bajones. Mucho mejor tener bajando la insulina. Ya, actualmente. Sí. Y encontrarse entre 120 y 180. Así es. Muy bien. Yo la diabete la tengo entre 170 a 140. Así está mi promedio. O sea que, mira, acá un promedio puede ser que 150, pero yo me siento bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.